Por ella, por ella Por ella que con su cariño cambió mi destino Por ella ya aprendí a sentir calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que enciende la llama que acaba mi cuerpo Por ella la que siempre, siempre, siempre vivirá agradecido Por eso cuando mis amigos me preguntan Por ella mi corazón no es tuya Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella, mi hija con orgullo Sabe lo que tengo que siempre la quiero y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Ya ustedes saben el coro sencillo todo el mundo Ella que cambió mi vida, que cambió mis sueños Al entregarme su amor Ella sabe lo que tengo Me da cariño, me da ternura y me da placera Y esa bendita mujer Ella sabe lo que tengo Y yo me muero por ella Y estar distinta y tan diferente Y harás de más con esa manera de amar Ella sabe lo que tengo Y yo me muero por ella Si es que me preguntan que si soy feliz Si es que ella me ve lo que me gusta Ella es que muero yo Muero, muero, muero Por ella se muero yo Muero, muero, muero Otra vez Ella es todo lo que tengo Y yo me muero por ella Ya llegó a mi vida lo que yo esperaba Con ella encontré lo que necesitaba Ya es todo lo que tengo Y yo me muero por ella Ella es por siempre la dueña de mi corazón Yo me muero por ella Yo me muero por ella Para enviarle mujer Ella es, ella es Siempre, siempre, siempre Me da cariño y ternura Me da cariño y su figura Me da cariño y su dulzura Siempre, siempre, siempre Me da su corazón Me da cariño y su amor Ella es la que siempre, siempre, siempre Si es que me preguntan que si soy feliz Si es que ella me ve lo que me gusta Ella es, ella es La que siempre, siempre, siempre Ella es todo lo que tengo Y yo me muero por ella Y yo me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Un aplauso para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.